... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Vamos dedos! ¡Vamos dedos! ¡Vamos, mira ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Gracias por ver el video. ¡Vamos Lelo! ¡Vamos Lelo! ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.